El segundo día de cuarentena en el Zulia se cumple en medio de incertidumbre. La prohibición de surtir gasolina mantiene en la calle a las personas, en especial a pacientes crónicos, quienes llegaron hasta la sede de la circunscripción militar conocida como La Barraca, con la esperanza de obtener un salvoconducto que les permita abastecerse de gasolina. Yo soy paciente oncológico, nos dijeron en la bomba botista que nos vinieramos para acá, para La Barraca, que les iba a ofrecer el servicio de gasolina, si lleváramos el informe. Aquí no le han dado respuesta de nada. Mi quimioterapia está aquí. Esta mañana me dijeron en la bomba, el tubo, que si el niño no estaba analizando, que me lo llevara para la casa y viera cómo me lo llevara, porque surtir gasolina no estaba permitido para nadie, solamente vehículos protocolos. Aunque el salvoconducto se ofreció desde el pasado domingo para médicos, redes de distribución de alimentos y telecomunicaciones, hasta los momentos estos no se han emitido. Las estaciones se encuentran tomadas por policías y militares, y aunque los comercios se mantienen cerrados, las calles muestran personas que buscan cumplir con requerimientos de alimentación, medicina y dinero en efectivo. Los centros San Vilmaraca y a nivel nacional decidieron en primer lugar suspender toda la agenda de actividades de entretenimiento, que por regularidad servían de encuentro de un gran número de personas. Al paso de las horas, el uso de tapabocas se acrecienta. Algunos establecimientos han colocado dispensadores de gel en las entradas. La región mantiene en vigilancia epidemiológica siete personas, mientras las autoridades recrudecen los mecanismos de aislamiento. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.